La Agencia Nacional del Espectro, ANE, es la entidad encargada de realizar la planeación, atribución, vigilancia y control del espectro radioeléctrico, además de brindar la asesoría técnica al Ministerio TIC para la gestión eficiente del mismo, cumpliendo las políticas estatales y atendiendo las tendencias nacionales e internacionales con un equipo de personas y sistemas altamente calificados. A continuación y con el fin de dar la apertura oficial a la cuarta edición del Congreso Internacional del Espectro, se dirige a ustedes el señor ministro doctor Diego Molano Vega. Bueno, muy buenos días a todos, si me escuchan por allá atrás. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a este Congreso de la Agencia Nacional del Espectro. Felicitaciones a la Agencia Nacional del Espectro a la ANE por esto. Muchas gracias a nuestros invitados internacionales que han viajado muchas horas para acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes. Estos temas de espectro pues son muy difíciles de comunicar. A muchos de ustedes pasó esta mañana cuando le preguntaron si usted puede andar para una reunión del espectro, todo el mundo dice, ¿esto qué es? ¿No? Comunicar esto es muy, muy difícil. Y comunicarlo sobre todo a la gente que no es ingeniero y es técnico. Levanten la mano a los ingenieros. Entonces yo voy a contar una historia aquí porque la mayoría son ingenieros. No, anoche no pude dormir porque tuve una pesadilla que tengo recurrente en mi vida desde que estaba en la universidad. La pesadilla es que estaba, es recurrente y es que estoy presentando un parcial de campos y ondas. Y es requisito para graduarme de la universidad. Y me entregan el parcial y yo ni siquiera entiendo qué es lo que me preguntan el parcial. Porque allá además se me olvidó todo eso. Entonces me desperté diciendo, oye, ¿qué vamos a contar de espectro? Porque me dice, no, es que hay una rueda de prensa para espectro. Yo decía, pero, pero, ¿qué contamos para que la gente entienda, para que la tía Matilde entienda esto de qué se trata y la importancia que esto tiene? Porque es la materia prima de las telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico. Entonces es un tema bien complejo de explicar, pero la verdad es que cuando lo vemos, cuando vemos lo que hemos hecho en los últimos cuatro años en materia de espectro, en Colombia la administración del espectro es maravilloso. Hemos avanzado muchísimo en esa administración del espectro radioeléctrico. Pero al final del día, lo que le importa a esa tía Matilde, lo que le importa a esa madre de casa es, es lo que nos debe importar a todos aquí. Y es, esto no es de megahertz o de kilohertz o de gigahertz, esto no es de la potencia de la antena o la cobertura, esto realmente es, y ¿cómo? ¿Cómo? Con una buena administración del espectro ayudamos a cambiarle la vida a las personas de una manera positiva. De esto es lo que se trata. De esto es lo que se trata el trabajo que todos hacemos aquí. El trabajo no se trata de ver si la banda A o B, si me arruinan el audio por favor, si la banda A o B o C, si la de 700, si el dividendo digital o lo que vamos a ver aquí es, si vamos a necesitar más espectro para, para el internet de las cosas. Aquí el tema es, ¿y esto para qué? ¿Esto cómo impacta a la vida de las personas? Y eso fue lo que hicimos hace cuatro años cuando empezamos a crear el plan video digital. Digo, oye, ¿y esto? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Y lo primero, ¿para qué nos sirve? Es porque la tecnología tiene una correlación muy fuerte con la reducción de la pobreza. Entre más tecnología hay menos pobreza. Y eso sí que lo hemos comprobado aquí en Colombia. Esta gráfica siempre la presento y fue la primera diapositiva del plan video digital 2010-2014, una análisis que hizo un TAC sobre esa relación entre el internet y la reducción de la pobreza. Entre más internet, menos pobreza. Y eso lo vemos todos los días. Este fin de semana, por ejemplo, estuve en el Meta, en el departamento del Meta, donde hay mucho progreso, también mucha pobreza. En Guamalo, un pequeño municipio, ya llegamos a casi una tableta por estudiante, inclusive en escuelas rurales, y cuando uno ve a esos niños conectados a internet, en esas zonas rurales, con soluciones inalámbricas que de una u otra forma han pasado por aquí. Cuando uno ve a esos niños conectados a internet y ven que, y vemos que tienen la misma oportunidad de tener acceso a toda la sociedad de la información, la misma, que tiene un niño rico que va a un colegio privado aquí en Bogotá, o en Medellín, o en Miami, o en Ginebra, o en cualquier parte del mundo. Realmente uno dice, la tecnología es una herramienta maravillosa para eliminar las brechas y para reducir la pobreza. Hace cuatro años, fijamos 93 metas en el Plan Vividigital, 2010-2014, y el principal logro de estos primeros cuatro años fue que logramos todo, que todo lo que prometimos se logró. Yo quiero en este video mostrar un resumen a todos ustedes de esos logros que tenemos, pero antes recordarles que esto se basa en el desarrollo del ecosistema digital, que tiene cuatro elementos, infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios, y que trabajamos no únicamente como tradicionalmente se había hecho en materia de políticas de ticket, trabajando no únicamente los temas de oferta, es decir, de que hubiera oferta de servicios en el mercado, sino que nos enfocamos también en generar demanda, en que hubiera más demanda de servicios, de que hubiera más demanda de servicios. Entonces, allá afuera tengo unos señores taxistas quedándose del Ministerio de las TIC, y entonces digo, ah, lo hemos logrado, porque hace cuatro años ni siquiera se quejaban de eso. ¿Por qué? Porque hace cuatro años los taxistas usaban internet. Me arreglan el audio, por favor. Hace cuatro años los taxistas usaban internet. No. No había demanda. ¿Por qué? Porque no había aplicaciones. Hoy hay 25 mil taxistas en esta ciudad conectados a internet. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones. Y si hay aplicaciones, pues hay usuarios. Esos taxistas, al ver las aplicaciones se convertieron en usuarios. Y esos usuarios compran servicios. Servicios de 3G o de 4G que en algún momento pasaron por aquí. Cuando compran esos servicios, utilizan la infraestructura, la infraestructura son costos fijos. Si más gente lo usa, son costos fijos, pues los precios bajan. Si los precios bajan, pues hay más usuarios, porque más o menos pueden pagar el servicio. Y si hay más usuarios, pues pasa lo que está pasando allá afuera con el paro de los taxistas. Y es que hay más aplicaciones. Porque más gente que desarrolla aplicaciones dice que ya tengo más clientes potenciales, entonces vamos a hacer más aplicaciones y eso nada más usuarios. Entonces afuera tengo a los taxistas felices usando una aplicación, pero quieren que apague nube. Entonces, me parece buenísimo que estén haciendo el paro por eso, porque quiere decir que estamos teniendo éxito. Que estamos teniendo éxito y que ese ecosistema está funcionando. Entonces veamos en este video un resumen de los logros alcanzados en los primeros casos. Hace cuatro años comenzó una nueva historia. Una revolución donde la tecnología cambiaría la vida de los colombianos. Con la puesta en marcha desde el año 2010 del plan Vive Digital, los ciudadanos, las empresas y el gobierno cambiaron su manera de vivir, trabajar y servir. Han sido cuatro años desplegando infraestructura a lo largo y ancho del país para que todos los colombianos puedan acceder a Internet. Así es como hoy en día 1,078 municipios están conectados a la red de fibra óptica y pronto las zonas más apartadas de la Amazonía, Orinoquía y Chocó se conectarán a una red de alta velocidad. Igualmente la telefonía celular hoy es parte de la vida de los colombianos. Pasamos de tres operadores celulares a 10 que se comunican a través de tecnologías de tercera y cuarta generación. Con esta infraestructura de telecomunicaciones, logramos pasar de 2 millones de suscripciones a Internet a 9.3 millones en el 2014, pues hasta en las zonas rurales del país los campesinos pueden acceder a Internet desde los kioscos Vive Digital, que se están ubicando en los centros rurales de más de 100 habitantes. Así es como en esta revolución digital, más ciudadanos acceden a todos los servicios TIC, gracias a la eliminación de impuestos como el IVA y aranceles, lo que ha llevado a que Colombia hoy venda los computadores más baratos de América Latina, incluso que Estados Unidos. De igual forma, más de 2 millones de familias de estratos 1 y 2 reciben subsidios del gobierno para acceder a tarifas económicas al servicio de Internet o para comprar computador. De esta forma, hemos logrado que más del 50% de los hogares ya estén conectados a Internet. Por su parte, en las escuelas públicas, miles de estudiantes y profesores han recibido cerca de 2 millones de terminales para tener una educación de calidad. Con 1.900 trámites y servicios en línea, los ciudadanos ya no tienen que hacer largas filas. Con estos avances, Colombia se convirtió en líder en América Latina en gobierno en línea. Y así como el gobierno da ejemplo en el uso de las TIC, las pequeñas y medianas empresas se unen a la revolución digital. Ya más del 60% de las MIPIMES integran tecnología en su cadena productiva. Igualmente, 64.000 emprendedores están haciendo negocios basados en tecnología para crear aplicaciones que nos hacen la vida más fácil. Así como el gobierno y las empresas se han apropiado de las TIC, los usuarios hoy pueden acceder a la tecnología desde los 899 centros comunitarios llamados Puntos Vive Digital, que está entregando el Ministerio TIC para que todos los colombianos aprendan a usar las TIC y mejoren su calidad de vida. Y hasta la televisión pública que ven los colombianos tuvo una inversión superior a los 39.000 millones para crear contenidos de calidad, dignos de los 38 premios nacionales e internacionales que ha recibido en estos 4 años. Así, todos los colombianos de todas las regiones del país, incluyendo a quienes tienen alguna discapacidad física, acceden a la tecnología y son parte de esta revolución digital. Una revolución que ha hecho de Colombia un país moderno y próspero. Bueno, fueron 93 metas y las alcanzamos todas. Prometimos pasar de 200 municipios conectados con fibra óptica a 700 municipios. Ya vamos en 1.078 municipios. Pero a comienzos del año pasado, cuando vimos que ya vamos a llegar a 1.078 municipios, ¿qué hacemos con esos sitios que quedaron desconectados? Municipios muy importantes como Leticia en el Amazonas, o Puerto Nariño, o Inírida, o Vigía del Fuerte en Antioquia, o varios municipios del Chocó, municipios, cuatro municipios del departamento del Meta, la isla de Providencia. Bueno, tenemos que conectarlos. No podemos dejarlos desconectados porque estamos construyendo un país justo. Y un país justo significa que todos tenemos, además, las mismas oportunidades. Y por eso decidimos hacer una inversión muy grande, inclusive más grande que la de fibra óptica también, para conectar con Internet de alta velocidad a esos municipios. y pues armamos entonces un proyecto de una red de microondas de alta velocidad que se licitó el año pasado, y que es el proyecto de telecomunicaciones más ambicioso que conocemos de todo el continente. No conocemos un proyecto tan ambicioso como ese. Porque es, si uno colega todos los segmentos de esa red de microondas, uno detrás del otro, nos daría para conectar a Miami con San Francisco, es decir, atravesar totalmente el continente americano. Pero no por las hermosas autopistas americanas, sino por la selva colombiana, por la selva amazónica, por la selva chocuana. Es un proyecto realmente muy, muy ambicioso, y con esta infraestructura, pues Colombia conecta al 100% de los municipios a Internet, de alta velocidad. Es el único país con una infraestructura como esa. Pero no nos preocupamos solo por llevar en Internet a las cabeceras municipales, sino también llevarlo a las zonas rurales. Tenemos más de 7.600 kioscos rurales de Internet en nuestro proyecto de conectividad rural. Y eso, esa conectividad es inalámbrica también, y pasa por aquí también, por el tema del espectro. Pero no solo eso, construimos, además de estos kioscos rurales de Internet, de los centros comunitarios de Internet, 900 centros urbanos de Internet, que son los puntos biodigital. Además, para el tema del último kilómetro, pues estamos trabajando fuertemente para expandir los servicios, tanto alámbricos como inalámbricos. Ya tenemos 4G más de 200 municipios, vamos a llegar al 100% de los municipios con 4G. Como decía el video, pasamos de 3 operadores a 10 operadores, ahora son 9 porque se fusionaron UNE y TIGO, pero tenemos una oferta muy amplia de servicios, y eso requirió un ajuste al marco regulatorio muy importante para promover la competencia. En materia de servicios, pues estamos llevando los servicios de Internet a las escuelas públicas, prometimos entregar 750 mil computadores y tabletas y entregamos 2 millones. Prometimos, en materia de conectividad también, mejorar la conectividad internacional, multiplicar la capacidad de Colombia por 20, por ahí pasamos en el primer año, pasamos de 5 cables submarinos a 9 cables submarinos. Colombia, además, se está construyendo el primer cable por el Pacífico, y con esta conectividad pues tendremos muy buena redundancia. Pero no solo avanzamos en materia de infraestructura y servicios, también en aplicaciones, en aplicaciones, pues ahí utilizamos uno de los principios de video digital, y es que el gobierno tiene que dar ejemplo, y seguimos siendo ejemplo en la región en gobierno en línea, para que las entidades del Estado le ofrezcan a los ciudadanos servicios más ágiles, más transparentes, más eficientes a través de Internet. También para el tema de aplicaciones, pues empezamos a fortalecer a la industria de software, e impulsamos también el emprendimiento. Hoy tenemos a más de 70 mil emprendedores en nuestro programa apps.co, haciendo aplicaciones de todo tipo. Además, en materia de PYMES, impulsamos el desarrollo de aplicaciones para las PYMES, pasamos del 7% de las PYMES conectadas, al 60% que fue la medición de finales del año pasado, la última medición es reciente, y vamos en el 72% de las PYMES conectadas a Internet. El promedio de América Latina es 15%. Estamos muy, muy por encima de América Latina en conectividad a PYMES, y ¿por qué? Porque nos enfocamos en hacerle aplicaciones a esas PYMES. Y en materia de usuarios, pues avanzamos muchísimo capacitando usuarios, haciéndoles entender las ventajas que tiene la tecnología, capacitamos a millones de colombianos como ciudadanos digitales, a muchos funcionarios públicos, a maestros, a jueces. Entonces, creamos un programa especial para enseñar a la gente los riesgos que tiene la tecnología. El programa En Ti Confío. ¿Qué riesgos tiene la tecnología y cómo mitigar esos riesgos? Y ya millones de personas han sido capacitadas en cómo afrontar el sexting, la ciberdependencia, el ciberbullying y muchos otros riesgos. Y además aquí nos aliamos con la televisión pública. La televisión pública también se transformó en los últimos cuatro años. Más de 43 premios nacionales e internacionales por los contenidos de la televisión pública. Por primera vez en la historia, somos candidatos del Ministerio TIC, estamos nominados a un premio EMI. El 20 de febrero sabemos que ganamos un premio EMI, estamos nominados con otras tres compañías internacionales, con producciones internacionales, pero la verdad pues que uno siempre asume que Sofía Vargas esté candidato al EMI, pero el Ministerio TIC, entonces el 20 de febrero estaremos en Nueva York, esperando y haciendo fuerza para que nos ganemos el premio EMI. Y también la televisión pues ha avanzado muchísimo, dimos finalmente el saldo a la televisión digital y en pocos días abrimos la licitación para el DTH social, de modo que haya cobertura en el 100% del territorio nacional de la televisión en alta definición. Y esa televisión digital y esa DTH pasa por aquí también, pasa por los temas de espectro. Y además en materia de usuarios, pues también somos líderes en materia de programas para las personas con discapacidad. La semana antepasada, la UIT hizo un evento en Brasilia, no en Sao Paulo, de TIC con discapacidad y de lejos Colombia fue el país con las mejores prácticas. Logramos que en Colombia los sordomudos hablen por teléfono. Y ya tenemos a miles de sordomudos que van con su tableta o su smartphone entre el bolsillo y se pueden comunicar sin problemas gracias al centro de relevo. Logramos que en Colombia las personas invidentes vayan a cine. Este sábado a las 10 de la mañana, en muchos teatros en el país, aquí en Bogotá, en el teatro, ¿cómo se llama ese que queda en la 26 al lado de la Contraloría? Gran Estación. En Gran Estación y en Plaza Mayor, a las 10 de la mañana, cine para personas invidentes. Invidente, si ustedes tienen algún amigo, un familiar invidente, invítelo a cine este sábado. Es gratis. Y además, la gaseosa y las palomitas están incluidas también gratis. También logramos que Colombia fuera el único país del mundo en el cual el software para leer las pantallas para los invidentes sea gratis. Un software que vale 1.500 dólares en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo aquí es totalmente gratis. Nos enfocamos entonces en desarrollar todo ese ecosistema y el año pasado nos pusimos a pensar, bueno, vamos a cumplir todas las metas. ¿Y después qué? ¿Qué hacemos del año 2014 al 2018? Porque estábamos totalmente seguros que el presidente Santos iba a ser reelegido. Entonces, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos los próximos cuatro años? Nos sentamos a pensar en eso y ¿qué encontramos? Pues el mismo problema que hace cuatro años. Que nadie piensa en políticas. Nadie piensa en políticas. Aquí, y ustedes lo ven, hoy, hoy se van al Congreso de la República. Hoy. Ahí hay cientos de políticos que son políticos en temas económicos. Porque todos los economistas, incluyéndome, se creen capacitados para ser ministros de Hacienda. Entonces, pero políticos de las TIC, no hay. No. Hoy lo ven ustedes en el debate de la reforma tributaria, todo el mundo opina, toda la cosa. Y las políticas de las TIC, ¿en dónde están? Y volvimos y le preguntamos a la academia, oiga, señores, academia, algo de políticas, nada. Le preguntamos a la industria. Ahora, menos, no hay nadie pensando en políticas de las TIC. Y eso no es un problema colombiano, es un problema mundial. O si hay, hay cosas teóricas, pero muy poquitas y muy poco prácticas. Muy poco prácticas, de gente que no ha tenido experiencia en implementar políticas. Entonces, nos encontramos con ese reto y dije, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, nos reunimos con unas universidades aquí en Colombia, con universidades públicas y privadas. Creamos un grupo de bastantes universidades para pensar qué hacemos. Y también nos aliamos con una universidad en Estados Unidos, con el MIT. Y empezamos a pensar qué hacemos. Y con ellos, pues, armamos el plan, o la propuesta del plan Vividigital 2014-2018, que, pues, ya estamos ejecutando desde enero de este año. Y desde enero de este año está en ejecución. Y que, lo que hicimos fue, pues, seguir con el ecosistema. Seguimos con nuestros principios, porque no han cambiado, pero decidimos darle un pequeño giro a ese ecosistema. En los primeros cuatro años nos enfocamos un poquito más en infraestructura. En los próximos cuatro años vamos a enfocar un poco más en aplicaciones. Aunque vamos a seguir trabajando en los cuatro elementos del ecosistema, pero vamos a estar un poco más impulsando desde el gobierno los temas de aplicaciones en general. Y los invito a que vean, pues, todas las metas que tenemos. Ya no son 93, son algo más de 60 metas. Las hemos bajado. Hemos decidido hacer menos cosas, pero con más impacto. Y no solo a nivel nacional, pero vamos a trabajar mucho más a nivel regional. Pero, con el avance que tenemos en estos cuatro años, creemos que hemos sentado las bases para pasar a otro nivel. Sentamos las bases, demostramos que sí podemos, demostramos que las alianzas público-privadas funcionan, demostramos que para este país la tecnología es importante, y por eso ustedes van hoy a Pasto y ven Pasto y Vividigital, o en Caquetá y Vividigital, ven Chocó y Vividigital. Esto es un tema que no se quedó en Bogotá o en el gobierno central, sino que se masificó, involucró a todo el mundo, a todo el mundo, involucró a los campesinos, involucró a los maestros, a los funcionarios públicos, a los jueces, a las personas con discapacidad, a los niños, involucró a los alcaldes de este país, a los gobernadores, a casi todos los ministros, e involucró fuertemente a la empresa privada. Y estamos listos para pasar al siguiente nivel. Y creemos que tenemos una gran ventana de oportunidad. ¿Para qué? Primero, para que Colombia sea el país líder en desarrollo de aplicaciones con impacto social. Para que Colombia sea reconocido por tener una industria de software que le soluciona los problemas a la gente pobre, a la gente de la base de la pirámide con aplicaciones. Y ustedes dirán, no, el gasaje no es absurdo, los de Silicon Valley tienen un ecosistema espectacular, los de Tel Aviv también. Y es verdad, los tipos tienen unos ecosistemas poderosísimos. Que nosotros hemos avanzado muchísimo en la construcción de esos ecosistemas y estamos muy lejos de alcanzar los niveles que tienen ellos. Pero la diferencia grande es que uno que va para el Silicon Valley y entra a trabajar con ese ecosistema, y se encuentra con una cosa. Ese ecosistema, los gringos o los que están en el Silicon Valley no tienen ni idea que es una persona pobre. Ni idea. No tienen ni idea que es una pyme en esa base de la pirámide. Se la imaginan. Lo que las películas de Hollywood le dicen que son. Pero no tienen ni idea de esa realidad. Nosotros sí. Nosotros tenemos a nuestro mercado ahí, en nuestras manos. Y ese mercado en Colombia es de 30 millones de personas. Pero es de 400 millones de latinoamericanos. Y de 3.500 millones de personas en el mundo que consumen más de 5 trillones de dólares al año. Es un muy buen negocio. Muy buen negocio. Y ya estamos empezando a ver resultados. Ya estamos empezando a ver resultados de esas aplicaciones con impacto social. Y queremos ser líderes en eso. En desarrollar, repito, una industria que se nutra de un negocio en la base de la pirámide que es rentable, pero que tiene un impacto social gigante. La segunda cosa que queremos hacer es ser el gobierno más eficiente y más transparente gracias a las TIC. Somos líderes en gobierno en línea. Eso no es suficiente. Tenemos que ser más líderes todavía. ¿Y por qué? Porque nos estamos midiendo mal en gobierno en línea. Hoy justamente hay una reunión aquí sobre la OECD, con la OECD sobre indicadores de gobierno en línea. Y desafortunadamente los indicadores de gobierno en línea pues se hacen por ingenieros para ingenieros de nuestros colegas, del mundo de IT. Y tenemos que cambiar la cosa y es, no, vamos a hablarles de indicadores de eficiencia y de transparencia. Y para eso, el tema no es únicamente como hasta ahora el mundo ha visto el gobierno en línea que es la interfase entre el usuario o el ciudadano y las entidades del Estado. Eso es importante. Pero encontramos que el gran código de botella no está ahí, no está en el front desk. El problema está en el back office. En el back office. Y los sistemas de información de los estados en general son fatales. Fatales con muy pocas excepciones. Justamente en tres semanas estaremos en Cartagena en gran reunión mundial de los ministros responsables de este tema, 34 ministros confirmados para esta reunión en Cartagena donde discutiremos justamente con los CIO del mundo, con la CIO de Estados Unidos que viene, con CIO de muchos países para ver cómo solucionamos el problema del back office que es el más grande de todos. Para hacer que la información de una entidad sea compatible con la de la otra entidad. Miren nomás, yo no quiero hablar de otros sectores porque para no hablar más de otros ministerios, del mío, de mi ministerio, de donde trabajo. Tenemos 14 sistemas de información que no se hablan el uno con el otro. Sin hablar de los riesgos de ciberseguridad. Sin hablar la falta de trazabilidad en los sistemas de información o las políticas de backup o disaster recovery. Todo eso se empaquetan en una cosa que se llama la arquitectura de los sistemas de información del Estado. Y en las próximas semanas, en ese evento, firmaremos el decreto con la arquitectura de sistemas de información del Estado colombiano. El presidente Santos lo firmará ese día. Y pasaremos con esta normativa y con este programa en materia del uso de sistemas de información dentro del Estado a otro nivel. Eso es lo que buscamos. Estas son nuestras grandes, grandes metas. Pero para hacerlo, tenemos que solucionar un problema gravísimo que tenemos en Colombia y en el mundo. Y es talento. Talento es un gran problema. En Colombia tenemos un déficit de 93 mil ingenieros en el mundo de las TIC. Hace unos días estaba en reunión de ministros en Londres y entonces me senté con la comisaria Cruz que, pues, responsable de estos temas en Europa. Le decía, tienen que ayudarme. Le dijo, un déficit de 93 mil ingenieros. Y ella me dice, no, no se preocupe, nosotros tenemos un déficit de un millón en Europa. Y me siento con la CIA yo de Estados Unidos hace tres semanas en Washington y le digo lo mismo. Y me dice, no, nosotros tenemos un déficit de un millón y medio de ingenieros en Estados Unidos, del mundo de las TIC. El problema es grandísimo y el problema no es solo de ingenieros. El problema, además, es que no tenemos estadistas para manejar, o gente que sepa de estadística, para manejar Big Data. Y, además, seguimos produciendo, y es un problema mundial, repito, no solo colombiano, seguimos produciendo abogados, médicos, enfermeras, contadores, todas las profesiones de gente que no tiene habilidades TIC. No tiene habilidades TIC. No estamos hablando de la gente que tiene 40 años y que ya lleva en su profesión muchos años. No estamos hablando de los que están saliendo hoy de las universidades. Además, porque erróneamente creen que utilizar Facebook o chatear por WhatsApp es utilizar las TIC. Entonces, tenemos que hacer una gran transformación en materia de talento digital. Hoy, hoy, en el mundo, la guerra tecnológica no es por los fierros, ni por el software, ni por las patentes. Hoy, la guerra tecnológica es por el talento. Y si no contamos con el talento, apague la erosión. Por eso, es uno de los ejes del plan BIDIGITAL 2014-2018. Y los invito a que vean la página del Ministerio TIC y vean todos los indicadores que tenemos, todas las metas que tenemos. Desde el gobierno, estaremos enfocados en generar más demanda, en demanda con un programa de TIC y Agro que hacemos con el Ministerio de Agricultura, otro programa de TIC y Salud que hacemos con el Ministro de la Vida y el Ministerio de Salud, otro plan de TIC y gobierno para hacer la transformación del uso de las TIC dentro del Estado colombiano, un programa que estamos haciendo con la Ministra Gina para de TIC y educación que no es llevar tabletas y conectar a las escuelas. Eso nosotros los ingenieros sabemos hacerlo y lo hacemos bien. Y para eso, digamos que nos va bien con eso, de entregar computadores y tabletas y comprarlas eficientemente o hacerlas en Colombia y conectar a las escuelas, pues todavía nos falta, todavía nos falta, pero vamos muy bien. El problema es ¿y cómo le cambio el chip al maestro? Ese es el verdadero problema. ¿Qué contenido le doy a él? ¿Qué incentivos le doy? Porque el maestro al final del día es independiente en ese salón de clase. Él hace lo que se le dé la gana en el salón de clase. ¿Cómo realmente lo motivo para utilizar la tecnología? Y también tenemos un programa con la rama judicial de TIC y Justicia. Estaremos entonces desde el gobierno en Colombia con estos cinco grandes programas. Pero hay muchísimos, muchísimas otras metas que los invito a que las conozcan y además que se involucren en temas de emprendimiento. Seguiremos impulsando emprendimiento y una de las metas que tenemos es consolidar cinco ecosistemas regionales de emprendimiento de las TIC y que en 2018 al menos una ciudad colombiana esté en el top 25 de ciudades de desarrollo de aplicaciones en el mundo de las TIC. En materia de la industria de software, vamos a multiplicar por dos el número de empresas de software en el país y vamos a generar más de 369 mil nuevos empleos en la industria de tecnologías de la información, multiplicar por tres las ventas de esa industria y no solo vamos a crecer en la industria de software sino en la cantidad sino también en la calidad, que el software colombiano sea reconocido por buena calidad y eso se hace certificando ingenieros y certificando compañías con estándares internacionales de calidad. Seguiremos siendo libres en materia de gobierno electrónico, pasaremos a otro nivel en materia de open data y de big data dentro del estado, trabajaremos para que las entes territoriales también se monten en esto, en pocos días haremos una licitación para proveerle a todas las alcaldías pequeñas de Colombia todos los sistemas de información en la nube totalmente gratis para que cada alcalde tenga su sistema de información para manejar su nómina, su contratación, su presupuesto, en general toda su administración y pues seguiremos a una inversión solo del gobierno central de cerca de un billón de pesos al año en sistemas de información, es una inversión muy importante y promocionaremos una cosa, iremos al congreso en febrero con una ley que se llama la ley de los derechos digitales y ahí discutiremos por los derechos digitales que se han discutido en las últimas reformas legales en Europa y en otros países pero vamos a innovar con un elemento importante y es uno de los derechos digitales va a ser el derecho de los ciudadanos a tener un espacio en la nube totalmente gratis un espacio oficial del ciudadano en la nube totalmente gratis un espacio en donde el ciudadano va a tener un email y en ese email le van a notificar oficialmente todo entonces no tienen que notificarlo a través de los medios tradicionales de papel sino con que le mande una entidad del estado a ese email una comunicación pues ya queda notificado ahí en ese espacio los ciudadanos tendremos todos los documentos que nos relacionan con el estado desde nuestro registro de nacimiento los documentos de identificación nuestros diplomas de los de los grados académicos que alcancemos los títulos de propiedad de los bienes que tengamos y también nuestra historia clínica electrónica ahí va a estar como parte de esos derechos digitales es un proyecto que estamos estructurando con la viceministra de tecnologías de la información con la CIO y los invito también a que se involucren en la estructuración de este proyecto en materia de infraestructura pues seguiremos avanzando la conectividad como les decía ya está contratada la red de microondas para conectar esos municipios que son esos punticos morados que están ahí para que todo el país termine conectado a internet pero también seguiremos ampliando el tema de los kioscos no vamos a poner más kioscos en el país sé que aquí hay algunos proveedores de kioscos y estaban de pronto con ganas de que su negocio se aumente en cantidad no vamos a seguir con el mismo número de kioscos pero vamos a hacer más cosas en esos kioscos nuestros operadores que están ahí no serán solo operadores de internet y no solo no solo seguirán capacitando a los usuarios en el uso de internet sino que se convertirán en sus operadores de telemedicina a través de esos kioscos pondremos en cada uno de esos kioscos un kit de telemedicina en un proyecto central que estamos haciendo con el ministerio de salud y vamos a darle mucho más dinamismo a través del SENA a través del ministerio de educación a esos kioscos y lo mismo vamos a hacer con nuestros puntos biodigital vamos a desplegar mil zonas wifi gratis el tema de wifi público gratis es un reto gigante todavía nadie se ha inventado el plan de negocios que funcione para eso después de lo de GoWix de la crisis de GoWix causada por GoWix hace unos meses ha hecho que ese negocio sea más complejo pero estamos justamente viendo cómo se estructuran hemos visto muchos casos en el mundo no hemos encontrado todavía el primero exitoso pero nos toca innovar a ver qué hacemos pero nos estamos comprometiendo mil zonas gratis de wifi y en general pues vamos a seguir en el tema de expandir todo este ecosistema pero para lograrlo el tema de espectro es vital es vital tenemos que seguir avanzando en temas fundamentales como el DTH social la DT para televisión tenemos que optimizar el espectro de AM y de FM tenemos que asignar las frecuencias del dividendo digital tenemos en este proceso ver cómo montamos una red de emergencias para Colombia tenemos que ver si abrimos espectro especial para internet tenemos la conferencia mundial de radio el próximo año donde avanzaremos en muchos de estos temas y si no tenemos bien administrado el espectro no vamos a poder lograr nada el espectro repito es la materia prima de esta industria y cuando ustedes lleguen a su casa esta noche o esta semana los que están de viaje le pregunten a ustedes en qué estaban y vayan a explicar esto del espectro no cuenten de los megahertz o de los gigahertz o del dividendo digital porque es muy difícil que los entiendan sencillamente digan como el ministro Tic les mostró como una campesina que vende cebolla hace más plata por internet y hace una vida mejor para sus hijos como lo van a ver en este video mi mami no estuvo a una temprana edad ella siempre estuvo sola me enteré que a los ocho meses que tenía mellizos a los siete meses perdón que tenía mellizos pues obviamente lloré como tres horas porque pues imagínense sola y con dos hijos que iba a hacer tocó iniciar a trabajar a rebuscarme por cualquier parte entonces fue cuando decidí iniciar en el cultivo de la cebolla aunque muchos años han habido muchas pérdidas mi mami siempre nos ha sabido sacar adelante ella siempre nos ha inculcado pues valores siempre nos ha dicho que tenemos que emprender que pues así no tengamos toda la plata seamos felices como familia queremos salir adelante queremos que nuestro futuro sea mejor queremos que nuestra calidad de vida mejore nosotros lo que queremos es que como productores podamos vender nuestra cosecha directamente a los consumidores entonces de allí nace la idea de Comproabro decidimos crear una iniciativa para pues ayudar a nuestra comunidad para mejorar un poco la sociedad Comproabro no solamente es un beneficio para Alejandra para Brian para mí sino es un beneficio para toda nuestra comunidad Comproabro lo que quiere es iniciar sus primeros pasos para dignificar al campesino colombiano para permitirle que él dé a conocer sus productos el emprendimiento ha cambiado nuestra vida y nuestra forma de pensar es para saber que digamos los sueños se cumplen que teniendo fe y luchando por un sueño esto se puede lograr Comproabro es como el cultivo de la cebolla tiene muchos sacrificios pero a la final vale la pena como ustedes pueden ver en este ejemplo que es una de nuestras emprendedoras del programa apps.co una señora que vende que cultiva cebolla una madre cabeza de familia con dos hijos adolescentes y sus dos hijos adolescentes la convencen de montar un negocio en internet para vender la cebolla por internet que se llama Comproabro y la señora me decía este video lo vi hace dos semanas en un evento de apps.co y conocí a la señora y me decía mire es que ya nuestra primera versión nuestro cultivo de cebolla que lo vendemos aquí en el mercado local de Toca Boyacá lo vendíamos en el mercado por 12 millones de pesos pero ya en esta primera versión lo vendimos por internet en 14 millones de pesos 2 millones de pesos para ella es muchísimo dinero muchísimo dinero y yo digo si esta campesina que cultiva cebolla es capaz de montar un negocio de estos pues estoy totalmente seguro que este país si va a lograr esa meta de ser el país líder en desarrollo de aplicaciones con impacto social como el que está mostrando ella en su negocio de comprobar y eso no lo puede hacer ella sin la ayuda de ustedes porque la conexión de internet que tiene ella en el kiosco de su vereda rural de allá pasa por ustedes pasa por una solución satelital si ustedes no hacen bien el trabajo de la administración del espectro tanto el sector público como el sector privado pues no vamos a poder lograr tener ese impacto social que queremos entonces cuando lleguen a sus casas no hablen del espectro sino hablen efectivamente del impacto que esto tiene y sobre todo de cómo a través de la tecnología estamos reduciendo la pobreza y generando empleo muchas gracias